Hay gente en esta casita, ¿te viste no? ¡A la mierda! ¡No! Chicos, antes de continuar con el video, quiero recomendarles The Elder Scroll Online Un MMO que ya tiene disponible su nueva expansión, Hall Isles, Las Islas Altas Y por primera vez, el juego se encuentra totalmente en español Recorre todo, Tamriel, sin límites, junto con tus amigos o en solitario ¿Por qué no? En esta nueva expansión, ¿dónde podrás decidir qué aventura tomar? Y es que algo muy bueno que tiene el juego es que el sistema de niveles de tu personaje Se va a adaptar en la zona en la que te encuentres para disfrutar de todo el contenido Así puedes hacer misiones, mazmorras, jefes mundiales o también ir de turismo por todo el mundo ¿Por qué no? El sistema de combate es muy dinámico, lo que hace muy entretenido los enfrentamientos Podrás bloquear, dar volteretas o utilizar tus habilidades con los diferentes enemigos Que vas a tener que combatir y ojito que se defiendan de una manera muy épica El juego también cuenta con un sistema de personalización de viviendas La cual podrás tener tu vivienda y presumirla con tus amigos o compañeros de clan También podrás tener monturas, mascotas, muchísimas skins Así que, ¿qué esperan chicos para unirse a la aventura en esta nueva expansión De Elder Scrolls Online totalmente en español Ya disponible para PC y consolas? ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, el horario de siempre Ah, entonces voy a hacer el van de siempre también ¿Te parece Lucas? ¡Uhhh! Ah, voy a poder decir la verdad, loco ¡Ah, bueno! Alguien quiere que lo mutee también ¡Oh! Se está poniendo me onesa, tantas cosas ¡Vamos, concentrarnos! ¡Vamos, concentrarnos! ¡Vamos, dale! Que calló la gente ¿Cuánta gente cayó, loco, eh? Toda la gente al frente Toda la gente al frente Vamos por esos perros Se están reando matraquita Pero cuando lleguemos ya van a estar todos Muertos Están acá, son una banda, boludo Me queda uno solo Muertos Ahí va, ahí va Bueno, bueno, eh, bueno, eh Tampoco para que me roben todo Muy bien Y el auto Pará Están luteados acá atrás ¡Se hace mal! ¡Se están yendo! Vamos a hacerle el atracamiento Vean Veo, veo, veo Veo dos O tres, no sé cuántas son Sí, sí, sí Van a lutear esas casas Están re cagados No los veo más Va, 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 va atrás Va, va, atrás uno Por ahí Se mueve Uno en la casa roja le di tiro Dos tiros le di Están dando uno ahí Tocé Ese lo bajé el de tu casa El de la casa Esa Esa Puto azul Vamos ¡Sale por afuera! El de la casa roja lo revivieron Esa es el del puto azul ¿Escuchamos algo? No lo veo Guarda a torre, guarda a torre Dentro tirado He hecho tirado ¡Go! ¡Go! ¿Eso era otro? ¿What? Eran dos entonces perros ¿Qué es lo que se llama? De la casa roja De hotel creo Hay ventana rota No, acá, acá, acá está ¡Ay! ¡Me pegó! Está ahí, está ahí la montañita ¡No te cruces! Le pegué un G Igual, tiene el casco nulo ¡Loco! ¡Me enojé! ¿Qué nos tiene que desgastar este chabón, loco, eh? ¡All right! Alex, se hace por las 50 Vamos a rullarle, gato, ¿no? Vamos a rullarle, Alex Te vamos a hacer el tinky-winky ¡Vamos, Sixx! ¡Vamos, Sixx! ¡Vamos, Sixx! ¡Vamos, Sixx! ¡Pobre chabón! ¡Y, Sixx! ¡Vamos, Sixx! ¡Pobre chabón! ¡Pobre chabón! ¡Porque esos están asesinos, Sixx! ¡Eh! 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 No sé, gato Estamos aquí, perros, si no tenemos vehículos Lo único que te puedo decir es que lo aprendí de ti ¡Oh! ¿Está diciendo asesino? Es una canción, ¿no? Ah, no hay auto, bro... Lu, ya miraste la nueva skin de Pugmobile. No me están gustando mucho las skins de Pugmobile. Ale, gracias por las 6 estrellitas. ¿Están sacando muchas skins buenas, gato? No, la última... ¿No les parece la última skin? No sé, la tengo que ver en persona, eh. Dimele conmigo, perros. Busca de sus gatos, yo chavo. Oh, no. No, di vuelta el buggy, gato. ¡Va un auto, Six! No, qué jugado que estás, hijo de Remil. Vení para acá atrás, boludo. Aguantá, Sub. Vení, Six, vamos a buscar a Sub. Quédense ahí, yo le agarro de espalda. No, 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 porque... Están atrás las casitas. ¡No, vienen, vienen, vienen! Tira una granada ahí, gato. No tengo granada, perro. Tiene aguje. Tengo uno ahí. Un chabón ahí en rojo. Sí, tengo poquitas balas. Dos en rojo. Le disparan, le disparan a los chabones. Están los dos estupados. Me agarra la mujer. Tumpeo uno ahí, lo van a revivir. Cuidan todo, eh, si se animan. UUGH Vamo Luz? Para no te voy a curar al perro Ah, ah, uno tumba, otro tocadisimo Donde marcaste, rojo? Me te voy a curar yo boludo Murio? What? Busca el auto Subo, tenes auto ya? Eh, no, no tengo auto Vas a buscar Fueron para atrás a pata no se donde Por derecha Por derecha? Por aca? Ah, mira el auto A pata por aca Pero ese auto no era del que frenaron Te damos dos chavales y nosotros los matamos A casa no? Yo vine en un jeep Que estabamos atrever, mira aca yo Vean diferentes estas casas de aca atras Ah, pero ya esta No estas casas son las primeras que se ocupan Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda No, 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 no No, no, no No, no Tu casa Casco de nuevo Un auto del siete Mira por cuatro Buen Gracias Fernando por las cien estrellas Guacho Otro kit aca ¿Tení humo gato? Si, tengo cuatro Moto a la derecha Auto Moto Casi se mata eh Estoy pichando las ruedas ya perros Se la pueden pichar la moto Yo tengo un strike, si la bala va a llegar la partida que viene Tengo gente ahi gato A donde? Uh tiene tiro Ah mira los veo Creo que le pego un tiro a uno en la frente ¿En la frente que pegaste? En la frente Tirá caballo que ojo tenes macho Dejé la bala insertada Uuuuuuuuuu Cae el airdro de arriba Yo lo vi primero Por ley yo lo vi primero Quiero Quiero gruesa Por ley yo lo vi primero Yo me ha dado el casco querido eh De un tero De un tero se lo agarras Auto Auto Van a crashar estos No Casi no se le haces No se me azotaron los machos No se me asustaron los machos No se me asustaron los machos Me caigo en el techo macho que mala suerte Que tiene sopi otro auto estoy muertisimo le saque la cabeza tumbao tiro tiro muerto fue un poquito cagé ese gato 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 deja de robar deja de robar deja de robar ya me robaste 3 kills en taego y no te dije nada dale gato ponete las pilas ojo tenemos que movernos morillo no vamos a movernos perros no puedo agarrar el drop gato me voy a jugar vamos vamos dejaron la sur tomemos posicion nosotros por dentro vamos vamos hasta que nos agraren la posicion si a donde tomamos boludo lo menos en estas casas que estan aqui hay gente en esta casita lo viste no? a la mierda nooo wow agarramos la casa esta roja sub esta esta espera what? esa 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 guarda 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 cobertura 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 tenemos cobertura no pasa nada no pasa nada ese tiene si puede ser eh no pasa nada mira donde me pego con esa question habia uno de los que empieza con ella asi que ya te digo todo dejen de wallhackear dejen de hackear pedazo de mangos pedazo de mangos dejen de hackear pedazo de uuuuuh 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 toma gil headshot te la va a ganar un jueguito uuuuuh 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 cien tomaaa muerete me muerete uuuuuh quien mas quiere matar aca un rojo de abajo al menos Sí, lo vi Six, amarillo Se va a mover uno No te lo puedo hacer en el medio Ahí va, ahí va Tiene tiro, tiene tiro ¿Lo mataron o qué? Ahí va, ahí va ¡Boludo! ¿Pero qué tiene el spam de humo, boludo? ¿O qué? ¡Guacho, está tirando humo hace media hora, loco! Me marco la muerte, eh Lo maté él Pero ¿qué llamarías humo, el men, boludo? ¿Tenías balas de 7, 6? ¿Tenías 11 me quedan? ¿Te quedan bebidas? Te puedo dar ¿Quién tiras a humo? No sé, gato A la derecha, ¿ustedes? ¿Ahí están esos? Sí, pero... ¡Wardazix! ¡Wardazix! ¡No, sí, corre! Muerto ese ¿Quedan los dos acá, gato? Hay uno tumbado acá a la derecha Aprovechemos ahora En azul Una por la izquierda Acabísima por la izquierda Buenísima, rullamos los tres ¡Garran tú, guardan tú, guardan tú! ¡Garran tú, guardan tú! ¡Vamos, equipo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Sí, sé! ¡Bluuuu!